Bienvenidos a ND Noticias. Con el fin de incidir en temas nacionales, pastores crearon la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua. Este órgano pretende ser la voz de los evangélicos, por lo que han invitado a todas las iglesias de esa denominación a unirse. El CINAPRED participó este martes en un simulacro virtual de tsunami. El ejercicio se realizó en base a un terremoto de 9 grados Richter entre Colombia y Ecuador. En internacionales, Isis asegura que quemó vivo al piloto jordano que tenían capturado. En internet, difundieron las supuestas imágenes de Moas Alcazabé en una jaula mientras le prendían fuego. En deportes, un juez español decretó la imputación del presidente del Barcelona por delito fiscal. Josep María Bartomeu podría haber cometido un fraude de más de 2.8 millones de euros. En fama, Rihanna publicó un video junto a Kanye West y Paul McCartney. La canción 4, 5 Seconds es una colaboración de los tres músicos para el nuevo álbum de la cantante de las Bahamas. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.